A ver, pase gratuito, pase de batalla, el envío de espacial, es ok, que feo, a mi no me gusta. Bueno, no es lo más caro al mundo. Juega un poco de solitario, voy a hacer algunos programas, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Gracias, Anacol, Anacol, Jomet, en el video del stream estoy jugando a Fortnite, si quieres apuntarte, avisa. Gracias. Vamos a estar hoy tranquilitos, solo quiero pasar una tarde leveleando. Oh, quiero subir. Un salto verde, volación. Uy, uy. 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 Qué bonito, es el de asalto. ¿Dónde está la tormenta? 3 minutos 18 bueno vale con calma con calma uy suena un glitch la parte de costura siempre me da cosica una trampa ohohoho oi con calma tengo que dar mucho tiempo para llegar se me oye bien un minuto tengo que dar no me voy a morir pero no está de más darse prisa es el espantapájaros solo quedan 44 personas joder hola it's markel bienvenido a mi stream no olvides seguirme y está tan precioso pangolín en la pantalla me están haciendo nuevos emoticones lo siento mucho nada oye dios mío soy tonto esperar hondo intenta cagarte de miedo oh genial vamos oh gracias por el chill pues muchísimas gracias le dejo el spam por el chill pero bueno apúntate no pasa nada digamos uy no pasa nada no pasa nada Jorge, estuvieron por los sorteos Vale, sí, está bien, pero no lo digas en alto No sé, intenta adaptarte Intenta pasarlo bien Recuerdo que si tienes Twitch Prime Y te suscribes Después Tendrás más posibilidades ¿Juegas a la Play? No, no juegas a la Play Solo a PC Acabar el tonto de Escuadrón, registrar que haces solución Y eliminar enemigos Pues tendré que ir a Escuadrón para conseguir los desafíos diarios Desafíos que odio, por cierto Que no juega a la Play, ¿vale? Solo tengo PC Si consigues hacerlo, está bien No voy a hacerte mod Por un solo, chico, si acabas de llegar Tengo a más gente Que lleva más tiempo Que se merece más tiempo Sed mod No voy a hacer nada Oye, mira, que vaya ese escuadrón Que soy tonto Es que me den perro, uy En serio, alguien que se cree que merece un mod Por ser mod Por venir, dar un ser y ya está ¡No! Con el dinero de respeto Hay gente que lleva mucho tiempo Y son Y se comportan mejor que tú Gracias por el cheer Pero eso no te da potestad Para venir a exigir el mod Porque patata Pero nada, es que a veces hay estas cosas Que me enfadan Yo veo que quiero hacer mis streams Yo dejo un sorteo para intentar promocionarlo Oh, maravillosos Me están muriendo todos Bueno, es mejor que cuando tuve una planta Que me drogo nada Genial, estoy muerto No me voy a meter en conflictos Porque no me quiero morir tan pronto No, no compensa Hola, gcr6 Yo sigo en el stream Pero a veces esto Da cortes porque Quiere Vale Necesito más materiales Esto debe valer Uh, allá hay alguien Por ahí ¿Qué tarjeta gráfica tienes? Ya he dicho Tengo una JTX 1070 Hostia Es que has visto los pecados Si hay un Uber en este juego No, no hagas como que sabes Ah, joder F2 Y por qué este joyero ¿Y qué Intel? No tienes a ver Tengo un Intel Un i7-7700 Os HQ Es bastante fino, fino A veces hace un poco De bottleneck Pero nada Demasiado serio Pero que es para jugar En general Y para Incluso editar vídeos Está fino, fino Con 16 gigas de RAM Ay, casi nada Había una RAM No está en los peores precios Que he visto Pero Antes estaba mucho más barato Uh, una piñata Vamos allá Vale Aún queda bastante Para encontrar a mi compañero Hello Hello O una llama Sí, bueno Es una llama Una piñata Con forma de llama Me gustan más los pangolines De hecho, Jorge Si no me sigues Prueba darle al botón de seguir Porque va a ser Una cosa muy bonita De hecho, vamos a ver Bien, vamos a ver Es que salió un pangolín Uh, alguien No la voy a matar que no me merece la pena No Vale, me he muerto Es precioso, oye Aquí me ha quedado al menos un décimo Me alegro Más puntillos para las misiestas diarias ¿Por qué no construyes? Porque se me da muy mal Lo sumen rápido Igual debería Manejarme las macros Voy a manejarme las macros Para aprender a construir Se me da muy mal construir Que es la base En la que se basa la jugabilidad De Fortnite Hello ¡Hostia puta! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh Dios, me he tocado con gente del este No vamos a ir a pisos Please, speak English So I can understand you Oh Dios mío Esto va a ser muy duro Estoy con miedo Estoy con miedo Ojalá podré bajar más rápido Munición Más munición ¿Cómo te corre el PUBG? Me corre De sencillo No a ver, me va bien Salvo cuando toques partes de carga Porque resulta Que son todos tan gilipollas De no tener ni puta De optimizar para PC Porque como son asiáticos No saben programar para PC La cagaste por Lancaster La cagaste por Lancaster La la ya ya ¿Qué? ¿Qué? Oh Dios mío Esto va a ser duro Blue, ¿cómo fuiste? Sí, sí Enemí Enemí Eh, dale algo Joder, que te quites Todo bugger PUBG Pues nunca mejor dicho De nada Que son todos gilipollas Y O sea Te constroigo Tengo solo Solo tengo un revólver El tío era idiota No sabíamos comunicarnos Construir no cambiaría nada Me cae Conches Vamos a quedar A ver Cómo hace Este Parguela Para intentar Sobrevivir ¿Muchas estáis? ¿Muchas estáis? ¿Muchas estáis? stanie No creo que construir un par de paredes Cambiase el hecho de que yo fuesen dos tíos Con armas especializadas en corto alcance Y yo solo tuviese un revólver Besa Loli Besa Loli No A quien veo es a Poten Que es el que me lleva relativamente bien A su Rui Que majo Uy Ve a alguien Se lo van a matar Que no lo matan Que no lo van a matar Aquí he puesto 19 No me gano punto Ay Gracias por charlar Que así se hace esto más divertido Y si desconecto un poco Es porque a veces tengo otras cosas pendientes Es porque hago cosas Gracias por ver el video La otra se había construido y le dio altura Pues sí, si le da la altura Le ayuda muchísimo Debería mirar las opciones Juego, ruido, accesibilidad Vale ¿Casaría colesterol? Pues total, vamos a matarnos Oh vaya, aquí hay más gente Que vamos a morirnos Oh vaya, que sorpresa Debe venir esa caseta Venga, bebe, bebe, bebe No veo a nadie Vale, ahí está mi poñero ¡Uy! Mira que estos juegos me cago de miedo Hostia puta No digáis tacos Está mal Yo no os digo Porque soy una persona horrenda ¿Y dónde está? Vale El rojo ¿Y dónde está el amarillo? ¿Por qué es posible tener un squad decente? Vale Bueno, he matado a alguien ¿Por qué lo que está ahí parado? ¡Fijate de miedo! ¡Fijate de miedo! ¡Fijate de miedo! ¡Estoy me caches! Vale, este está ¿Cómo haces? ¿Cómo hace la gente esto? ¿Cómo lo hace? Una pregunta de serias ¿Es una habilidad especial? ¿Es un algo? Oye, ¿lo quiero saber? Bueno ¡Spara! Remata 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 No tiene absolutamente nada En los ojos te salen ABCs y te tienes que... Tomas y te conviertes en arbusto No puede alguien, no sé, coger el primer arbusto que se encuentra ahí Funcionar Pregunto Pero que no sé, nos estamos matando Deberíamos tener... No sé Quiero ayudar Son todos gilipollas ¡Gracias! ¡Gracias! Venga, tú puedes Yo creo en ti Eres el único Sí, creo que eres el único que está en el chat Si quieres invitar a algún colega Pues mejor, oye Esto sí que sabe construir, no yo Bueno, igual este puede acabar en una posición decentilla Si me dan un punto Algo para completar Las piscines diarias Vamos a ver Pero que no te subas Corre, pedazo de tonto Adiós, muy buenas Decimos cuarto Decimos cuarto No estoy pidiendo un milagro ¿El link de qué? ¿De sorteo? Está todo en el chat Pues todo está desde el chat Si es más fácil no lo puedo dejar Y si no, mirad mi Twitter Que lo habré dejado ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Hay algo? ¿Hay algo? No voy a ir a pisos picados Venga, vamos Vamos a ir a pisos picados Solo porque necesito emoción en mi vida Bueno, pues ha llegado la hora de morirse Una trampa Una trampa Habría tenido que dar ¡Mierda! ¿Dónde hay nada? No veo nada Me estoy Me estoy quejando de miedo ¡Mierda! 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 Pues nada Pues me he muerto otra vez Este tío sigue vivo No, este tío no sigue vivo ¡Oh, sí, sigue vivo! ¡Maravilloso! ¡Mierda! ¿What? ¿Eso es el escultor de un perro? Tengo que jugar más este juego Pero te puedes mover un poco Alba de cántaro ¡Mierda! Bueno, te aguanto un poco Que necesito este puntillo Para mi visión diaria Mi visión diaria ¡Ah! Se me tuerce mucho el cerebro Soy tonto ¿Vale? Tonto ¿Por qué estás disparando? ¿Por qué estás disparando? ¿Por qué estás disparando? ¡No ganas nada! ¡Eres tonto! ¡Qué bonito, oye! ¡Venga! ¡Venga! ¿Por qué queréis decirme unos meses? ¡Hostia! ¿De cuánto me siguen cinco personas? ¿What? ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Ahí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Venga, compañero de los que lo conozco! ¡Confío en ti! ¡Oh! ¡No! Hola, pues muchas gracias, Jorge Pues gracias, Doug William Estamos jugando a Fortnite A ver qué tal sale Pista, está saliendo muy mal A ver qué tal sale Bueno, está en el puesto 31 Es posible que quede en duodécimo lugar Venga Muy bien constructor, mejor persona Ya estás muerto Décimo 13 Queridos, ¿qué tal es 12? ¡Es 12! ¡Pato, pato, pato, pato! Me voy a entender Tengo mucho odio interno ahora mismo Hello Hello ¿Dónde vamos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde vamos? Third Bueno, igual nos juntamos cuatro Y igual sobrevivimos Celopan ¿Qué pasa con celopan? Ah, vale Es una referencia a celopan Ah, vale A mí es que me gustan más los pangolines Son mejores que todo el mundo Son... Al menos son mejores que yo Hay gente, 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 hay gente Y ya está. Era mío. Era mío, pedazo de caca. Hostia, po. I did the first thing. I was about to take advantage of this. Thanks for the hill, my boy. I lost my banjoes. Vale, igual no son los peores. ¿Qué está sorteando? Un PC Gamer. No eran los peores. No eran los peores. Tengo que agarrarme las misiones diarias. ¿Por mis webines? Tengo que agarrarme las misiones diarias. Tú participas en el sorteo. Y así tienes posibilidades de ganar. No eran los peores. ¿Qué está persone eso? que si has podido invitar a gente al stream puedes invitar a mucha gente y tendrás muchas posibilidades de ganar el premio ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Era mío! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Uf! ¡Ven! Nada sale en el autobús de batalla Tienen 13 semanas Sí, bueno, queda un poco de tiempo Quieren ir a la crece anárquicos Vale Vale Yo ya me dejo Yo ya me rindo A que primero tengas un descuento A los juegos con descuento O si compras bundles Consiguerás más posibilidades En la norma está escrito que Comprar bundles no te asegura ganar el premio Pero te ayuda muchísimo Porque te da prácticamente 500 puntos por compra Que es muchísimo Eso es para empezar Eso es que si suficientemente gente compra bundles Pues habrá más ganadores Especialmente de más bundles Y con un poco de suerte quizá de otro PC ¿Te parece poco? Ya sé que no es la explicación Mejor Pero En las normas de sorteo Está que no Se asegura que Comprar Te asegure ganar ¿Por qué? Porque ahora sí Se te está dando acceso A grandes descuentos Que además Parte de ese dinero Irá a obras benéficas En concreto La Wikipedia Uy hay alguien Mierdas Que tengo escopeta Esto para corto alcance Me vale ¿Dónde estás? Que no Que lo oigo Pero lo quiero muerto Pues suerte Me parece genial ¿Dónde estás? Uy ¿Dónde está? Ahí me he oído algo ¿Dónde está? 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 Nada, nada Una ballesta me vale ¿Molicía infinita? No me quejo Proceso de control remoto Munición Recursos Muy bonito todo Vale, pues muy bien No se que está haciendo esto Es posible que lo ganes Y si no, pues puedes ganarte el premio de compensación Que ahora mismo son 3 meses de Humble Monthly Que son 300 dólares En juegos Que no está nada mal Uy Uy Bueno si, si tú quieres participar Puedes participar Siguiendo otros pasos Y invitando sobre todo a muchos amigos Que es lo que más te va a ayudar Sin gastar dinero Y si quieres comprar tu Humble Bundle O un monthly o lo que sea Pues aprovecha el enlace y así consigues más posibilidades De que te toque algo de gratis He dicho Comprar no es obligatorio Pero ayuda mucho a conseguir puntos Y es el disclaimer que tengo que hacer Porque No sé La primera persona Que se cree que automáticamente Haciendo una compra Ya tendría el Ya tendría El PC Ah vale Ya es muy bonito O podéis Haber hecho más alto Que hay pochines Oh I mean I'm hurt I'm shot I'm shot Help Please help me I want to be a good friend In the cliff I want to be a good friend I want to be a good friend Menuda batalla campal Chachos Pero remátalo Pero remátalo Eh, Oxido, tienes un compañero Al lado que necesita resurrección Ayúdale Con 361 puntos Bueno, he visto a gente ganando con menos Pero claro Si no puedes gastar dinero Invita a tus amigos Uy, déjame posición, eso me gusta Muchas gracias Showdesire Bienvenido al stream Estamos con Fortnite A ver que tal sale No está saliendo del todo mal Bueno, vamos allá Oh Eh, que Eh, que tal Al Byroner Oh, gracias Gracias Croqueta No tengo el computo de giveaway Pero un momento que lo pongo en el pod Un momento Commands Oh Dios, no, alguien está con los altavoces y micrófono Hey Red Shut up your Or speakers Ay Dios mío Ay Dios mío Industrias inodoras Maravilloso Odio mi bot Odio mi bot Señor Alfonso Bueno Bueno Tenemos pangolines Tenemos directos de pangolines Me están haciendo Caves animados de pangolines Son maravillosos Es una amiga mía Que es estudiante de animación Está con un máster Y que por buena idea Me dijo Venga, que lo hago por este precio Yo le di algo más Porque Lo braba en cacahuetes Pero es muy buena persona Muy majilla No sé si puedo enseñarlos Pero si llego bien a esta partida Enseño los gifs que me están preparando Por ahora son bocetos Van a ser los gifs para las alertas y tal Hay un super megacucos Que por cierto Alfonso Kid Likos En triple W Es que Joder Como se lo tenían guardado los cabrones Resulta que ahora voy a decir Que tendremos que hacer cola Desde las 8 de la mañana No te preocupes Llevaré el secretillo Para poder jugar Y seguramente hay un par de tuppers Porque no pienso comer Solamente del kebab Hostia Una minigun No vale Una pistola Otra pistola Un PC3 Vale pues Si queréis ver los gifs Que se están desarrollando Pues Esperad a que quede esta partida Intentaré jugar bien He dicho este paso No me voy a asociar Solo para enseñar gifs De palangolines A ver No hoy Otro día quizás Hostia Una trampa Ah Hostia 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 Bueno Queda 55 personas Ah, era de mi compañero Era de mi compañero en plan Ay, Dios mío ¿Qué hemos hecho mal para hacer esto? Bueno, vamos con tranquilidad Que hoy quiere intentar ganar Te pido un milagro ¿Sí? Sí, te pido un milagro Venga Que la tormenta se hace pequeñica Venga, chachos Que tenemos que hacer cosas Vamos, farfollas Que tenemos que meterlos en la zona segura Ay, el rojo Uh Sé que está detrás del árbol Uy Uy Cosiré algún cohete Venga, venga Te revivo Que te revivo Tranquilito No soy el peor del mundo Me vale Es propietaria que roderan Pístola pesada No me voy a quejar Nada Venga, vamos Igual salimos Decentemente Me cago en el rojo Es que tiene Es que tiene Unos auriculares Bueno, no tiene auriculares Tiene unos altavoces Y esta Es la copia del sonido Uh Qué malo Qué poco me gusta eso Es otra pistola pesada Con una ya Tengo suficiente Pero me queda el revólver Hostia Vale, 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 vale Pero, pero, pero Pero que le he dado Que le he dado Que le he dado No No ¡Ahhh! 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 ¡Uff! ¡Uff! ¡Dios! ¡Puesto número 3! ¡Estoy enfadado! ¡Ahhh! ¡Nanu, mira a pangolines! ¡Que te animan! ¡Mira a pangolines! ¡Estoy enfadado! ¡Mucho! ¡Vamos a ver! ¡Que los tengo que preparar! ¡Ahhh! ¡Mensajes! ¡Mensajes! ¡Vale! ¡No pasa nada! ¡Vamos a ver! ¡Ahhh! ¡Vamos a ver! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah!